Era demasiado tarde para intentar empezar de nuevo. Sola. Era más fácil esperar... a esto. Hijo... yo de tu padre... no fui nunca su mujer. Fui... su esclava. Una sirvienta. Una sirvienta que tenía como sueldo... dos vestidos al año. Sabiendo que su amante lo tenía todo. Joyas. Vestidos. Pieles. Servidumbre. Paseos. ¿Quién de ustedes... se acordó nunca de Rosario Fernández? La mujer. La mujer. Yo... he sido para ustedes... la madre... la que sirve para que cada diez de mayo... le traigan un regalito... con el que compran... trescientos sesenta y cuatro días de indiferencia... de desamor. hijos míos... yo soy para ustedes... la amabilidad... la bondad... la comprensión... pero nunca la mujer. La mujer... que pudo sentir soledad... odio... desesperación... que en la noche... que se... que se... 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 Ahora, haz el favor. Por andar con tu gana sultana, me encanta y hasta la vecina. ¡Santa, por Dios! ¡Es tu hijo! ¡A ver, pégale! A ver, ¿qué miro? ¡Esta pasa! ¿Qué fue tu culpa? Pareces una coleja, yo tengo la culpa. ¿Qué pasó? Ahora que no es a tu papá y tu mamá, voy a decirte una cosa. Hablé con Hernán. No, 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 no me digas que no, cállate. Yo siempre te dije que era un muchacho muy irresponsable, pero tú, cerca y cerca y cerca y cerca. Aquí está la orden para tu puesto. No es lo que yo hubiera querido, pero lo primero es comer. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, don Gastón. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro, al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Ven, pasa. Papá, te presento un amigo. Mamá, un amigo. Este es mi mamá. Mucho gusto, señora. Luisa, pero ¿cómo te atreves a traer? Papá no tiene nada de malo. Es solo mi amigo. ¿Qué prefieres? Que estemos en la calle escondidas. Que vengamos aquí a la casa. No me dejen. Además, tal vez un día nos hacemos novios, ¿verdad? Claro. Y tal vez nos casemos. Y yo creo que es mejor así. Que venga y que los conozca y que ustedes ya lo hayan tratado. Gracias, gracias. Además, no tenemos nada malo que ocultar, papá. Les presento mi prometida. Papá, esto yo no lo puedo permitir. Muchas gracias. Mucho gusto. Encantado. Gracias, colega. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Sí, al por... Gracias. Josefa. Gracias, linda. Te para mamá. Gracias. ¿Cuándo se casan? Gracias. Gracias.